transformación pacífica del país que tal amigos bienvenidos a una nueva videotransmisión más a este su canal pregoneros 4t una pregunta nada más para ciro gómez leiva este presentador chayotero de este medio de grupo fórmula para que invite pigmento y barra si no lo va a dejar hablar no pueden tocar a felipe calderón en estos debates en estos argumentos que da el propio epigmenio y barra porque cómo se altera ciro gómez leiva ya lo había demostrado en capítulos anteriores porque se presenta todos los miércoles epigmenio y barra como invitado especial a dialogar de distintos temas con ciro gómez leiva pero en esta ocasión quedó totalmente marcado cómo es que le duele que hable de felipe calderón y todo esto que generó la violencia y la descomposición social desde aquel sexenio y que nos está pasando factura hasta el día de hoy y el día de hoy si se está atendiendo las causas como se ha reiterado con este gobierno pero bueno así ven no se guardaron nada y lo volvió a exhibir epigmenio y barra la furia que le causó ciro gómez leiva que le mencionen a felipe calderón no le toquen a su expresidente favorito queda una vez más evidenciado ciro gómez leiva carece de argumentos profundos para defender lo indefendible garcía luna de calderón hicieron una alianza estructural con el cártel de sinaloa no seas elemental le dice epigmenio y barra a ciro gómez leiva y no no me calles todos los miércoles ciro gómez leiva pierde los estribos y arremete con su ya clásica actitud petulante contra epigmenio quien sólo dice lo que ve piensa y siente que aguante de epigmenio y qué paciencia así lo había dado a conocer este medio de grupo fórmula en este programa de radio epigmenio y barra afirma que la violencia no puede terminarse por decreto a lo que ciro gómez leiva replica señalando que la 4t pretende terminarla precisamente por decreto mientras justifican que están atendiendo las causas así lo dice este medio y así se calientan las cosas y una vez más le da tremenda cátedra epigmenio y barra pedía a su esquina el propio ciro gómez leiva y ahorita lo van a ver que hasta pidió a su colaborador que lo auxiliará increíble vamos a ver pero a ver estábamos en el tema de alito para no regresar otra vez a calderón calderón y demás pero perdóname yo regreso a calderón cada tanto tiempo no no regresa calderón pero regresa con el tema con el tema de hoy hablar de vez en cuando de ese hombre y decir qué pasó con genaro garcía luna díganos por qué a qué hora supo y ese es un pendiente que hay que seguir insistiendo pero volvamos con setenta y nueve punto siete asesinados en méxico en el mes de mayo en este mayo pero díganos qué pasó con garcía luna porque por eso porque la muerte y porque como fue garcía luna nos vamos a tomar cien años cien años y corregir las causas y no seas elemental en tu argumentación no seas elemental tú no seas elemental la violencia tiene raíces profundas y la violencia tiene responsable y se están y se están a tomar a un hombre coludido en el cartel de cien años este gobierno secretario de seguridad produce efectos gravísimos en la vida de un país bueno la guerra que felipe calderón nos impuso sabes cómo se está corrigiendo como ha de corregirse sin violencia y atendiendo a las que dice el gobierno que la está corregiendo atendiendo las causas dice el gobierno mientras tanto siguen creciendo siguen creciendo la violencia no se acaba por decreto va a tomar la violencia no se acaba por decreto se acaba atacando las causas la violencia ya tuvimos a un gobierno si se acaba por decreto están decretando que están atacando las causas y mientras tanto no perdón sociedad están diciendo estamos atacando las causas estamos atacando las causas estamos atacando las causas que elementos tienes para decir que están atacando las causas en el país caminamos por el país porque porque a ver a ver está Humberto Páez ahí está Marcos Silva ahí está Miriam Moreno no a ver no levantes la voz no levantes la no levantamos yo no la estoy levantando yo no me callo aquí no callamos a nadie como no ahora no nos digas no nos digas que no recorremos el país ahí está Miriam puedes levantar la mano Miriam ahí está Marcos Silva puedes levantar la mano y ahí está Humberto Páez con cuál de los tres quieres hablar con quién de los tres me permites decirte una cosa me permites terminar la idea hay elecciones en este país hay encuestas en este país que dice la gente que dice la gente o la gente es tonta que dice por eso que ha pasado en los últimos en el último proceso electoral que quien ganó 11 gobernaturas el presidente de la república y la coalición opositora tuvo más votos que la coalición de morena en las elecciones federales del año pasado en todas las elecciones primarias se pierde un tanto quien cuántos estados puede ganar hoy contemos qué significa esto que hay un respaldo a la apuesta del presidente de la república si lo hay en las calles y la gente que sufre la violencia la gente que sufre la violencia sabe perfectamente que la violencia para combatir la violencia no es el camino la gente sabe eso perfectamente lo sabe perfectamente porque lo sufrió en carne propia qué gente hablas con qué gente hablas con mucha gente y ahí tenemos uno dos tres reporteros que recorren todo el tiempo el país y que van a esa zona la gente y la gente que entrevistan dicen queremos que venga el ejército no sé pero sería bueno no sería bueno escucharemos que venga el ejército que hablaras con ellos y te salieras también un poco yo me salgo en el que te mueves no 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 yo no me muevo en el círculo y vas a los 20 y está bien no 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 pero no digan el pueblo la gente hay muchas personas es un país muy grande muy diverso y habrá personas igual que no pueden decir igual todos hablamos con grupos la visión panorámica del país no se adquiere tan fácilmente no parto de un principio hay la voluntad popular que se expresa en las urnas y esa voluntad la verdad es el domingo se verá el domingo y veremos a quién respalda quién bueno estábamos en alito estábamos en alito y te empiezas a exaltar no no me exalté es que también estás en un programa pero interrumpes mucho siro y te interrumpes mucho y vuelves a argumentos que son perdona que te lo diga muy elemental como los tuyos no si ese es el caso vamos separados bueno a ver perdón y aquí sí perdón porque son los cortes de fórmula tenemos que hacer una pausa y regresando va te te escuchamos bueno gracias por sus comentarios ocho treinta y cinco volvemos y ya no te interrumpo adelante mira hablábamos de las elecciones hablábamos de la violencia hablábamos de felipe calderón porque yo vuelvo cada tanto a felipe calderón y no lo voy a soltar hasta que lo agarre porque lo considero responsable de la crisis moral ética de violencia que vive nuestro país porque uno no siembra la guerra sin desatar tempestades y desde hace años desde que comenzó la guerra dije que tardaría generaciones en cerrar las heridas que está abriera y que descompondría al país y yo tengo la convicción y lo veo en las los resultados electorales de que la gente está avalando el camino de solución al conflicto que ha señalado lópez obrador atender las causas y que además la atención de las causas ha significado en el tiempo de la pandemia que por lo menos muchos en muchos hogares mexicanos hubiera un ingreso que los salvó de la miseria y de la hambruna y que las becas y las oportunidades para los jóvenes nos permiten disputar con el narco la base social porque aquí te he dicho que el problema central es que cuando tienes un enemigo que tiene una capacidad inagotable de reposición de bajas y tiene abiertas las vías logísticas y de armamentización como sucede con el narco no lo vas a derrotar jamás cuando además ese enemigo está mimetizado con el régimen menos y ese fue el error trágico de felipe calderón o más bien el crimen de felipe calderón cuyas consecuencias estamos pagando hoy hablas de los muertos de hoy de mayo y yo te digo tienen conexión con la decisión tomada cuando el michoacanazo con esa decisión de despliegue masivo de tropas y de aniquilamiento de los de los supuestos narcotraficantes considerados como enemigos a exterminar porque ese fue el criterio al iniciarse ese exterminio se produjeron bajas colaterales se forzó al narco a convertirse en una fuerza sanguinaria y criminal poderosamente armada y se desató una dinámica incontenible de violencia demencial que dura hasta nuestros días y cuya solución no está en las armas eso lo sabe la gente y lo expresa en las urnas lo la gente conoce la guerra lo suficiente para no desearla más la gente la gente en méxico conoce la guerra la ha sufrido la gente en las zonas más golpeadas de este país ha sufrido las consecuencias de la violencia en carne propia y ha sufrido las consecuencias de combatir la violencia con violencia y quiere paz y la paz lo lo sabe la gente no es una frase de lópez obrador es una vivencia es la conciencia de la gente la paz es fruto de la justicia bueno tomará mucho tiempo en llegar tomará tiempo pero será duradera pero no mientras tanto a seguir trabajando y alzar la voz y participar y mientras tanto construir la opción de la justicia hay que apostar por la justicia por la justicia social primero que nada a cerrar la brecha de la desigualdad y yo regreso a mi comentario como lo calificaste ramplón elemental volver a las cifras y decir pero qué pasa con estas cifras y a los sobre más que a las cifras a los testimonios más que las cifras los testimonios que recogemos y decir que recojas te va a decir una gente queremos otra vez lo mismo que con calderón y nadie se lo va a decir nadie nadie habla de calderón pero si te dirán queremos al ejército aquí pero no disparando no matando no los han dicho quieren queremos que te han dicho en zacatecas humberto dispara te han dicho en zacatecas que vengan a matar a los narcos que te han dicho a ver pásale pásale a matar a los narcos pásale no no que vengan a la gente no te dice que vengan a matar pero que te dice vamos a tomar a ver qué ejemplo tomas humberto patrick tomemos zacatecas estuviste en agosto septiembre del año pasado tres veces pero digamos de los de las poblaciones en las que se ha tenido que ir la gente estuviste que fue agosto septiembre del año pasado y en enero nuevamente y regresaste en enero que dice que dice la gente ahora vamos ahora vamos ahora vamos queremos que los exterminen ya ves cómo es el que interrumpes vamos a escuchar ahora vamos a escuchar humberto no de hecho si usted gusta se echa la cámara al hombro y nos vamos a ser abiertas zacatecas pues ya lo tiene mis estimados pregoneros para que le invita si no lo van a dejar hablar ciro gómez leiva que también tuvo este enfrentamiento encontronazo en contra de la gobernadora de campeche laida sanzores san román que lo dejó exhibido y eso le dolió hasta el grado de decirle que tiene futuro como reemplazo de laura aboso para que vean cómo son estos periodistas chayoteros en este caso ciro gómez leiva que no aprende por más lo exhibió la gobernadora laida sanzores cómo es que tú presentas audios cuando te llegan a la redacción cuando te llegan a tu noticiero en tu programa de radio como lo presentaste en ese audio de cuando era candidato de redes sociales progresistas alfredo adame y lo presentaste sin más pero bueno solitos quedan exhibidos todos estos periodistas chayoteros al final de cuentas o al final del camino como dice alito moreno cárdenas pues todos están dentro del mismo costal y siempre la verdad sale a la luz pues ya lo tienen mis estimados pregoneros hasta aquí esta video información que les traigo por el momento no le toquen no le toquen a felipe calderón a ciro gómez leiva porque estalla y así se pone en vivo en su programa nos vemos hasta la próxima